El podcast de esta semana está presentado por La Flor de Solari. Bienvenidos a este canal, el crema soy el canal, el mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo le va a ganar, eso dejémoslo a un lado, pobre, escúchate este podcast, que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Así es Azucremas, una semana más, una semana más de Del Crema Show, el podcast preferido del americanismo, aquí llegó, aquí está, se hace presente y en una semana importantísima porque es la semana del Clásico Nacional. Hay muchas cosas de las cuales hablar, gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos cada semana, estar pendientes de este podcast, de lo que hablamos, de hacer interacción con nosotros y se los agradecemos mucho, eso es lo importante, que interactúen con nosotros, con esto que hacemos del podcast. Semana importante, como lo digo, semana de Clásico, ya no vale tanto el Clásico como antes, ya no es tan trascendental, si es, pero ya no genera lo mismo que antes, debido a que el rival ha bajado muchísimo la calidad. Entonces, por varias razones, no representa lo mismo. Para nosotros es importantísimo porque son tres puntos contra el odiado rival histórico, que no hay otro en el fútbol mexicano, aunque quieran generar miles de Clásicos. Este es el único Clásico Nacional devaluado, sí, pero es el Clásico, no hay más. Después del partido contra León, se hace un análisis del equipo, un partido completamente trabado, un partido que el primer tiempo se pudo haber ganado. A León le está costando mucho trabajo después del campeonato. Se nos complicó, se sacó a Kino, empezando por el hecho de que nos anotaron un gol muy temprano, un gol de vestidor, una desatención completa en la defensa. No pueden caer goles así, es muy complicado que empieces un partido perdiendo 1-0 y de tal forma. El América supo responder y en menos de 10 minutos ya estaba el gol del empate por parte de Henry Martin y de ahí se volvió un partido difícil, trabado. A Kino fue amonestado, por lo cual para el segundo tiempo Solari hizo el cambio por Naveda y se notó un equipo completamente diferente. Es muy distinto a que esté Kino y Naveda juntos a que esté solamente Naveda, que también lo hace muy bien, pero los últimos partidos no ha participado mucho, así que se le ha complicado. Y bueno, se notó una gran diferencia, nos costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Se falló un penalti de una forma horrorosa. Después del penalti glorioso que nos entregaron en el Jalisco, que al final de cuentas no valió, nos entregan una basofia, un vómito, un pedazo de penal mal cobrado, un insulto al cobrador de penales de la historia. Aguilera se la mamó, no hay otra forma de decirlo. No sé qué quiso hacer. Primero la falla, la manda el travesaño. De pura chiripa no le pega en la nuca a Cota y se mete, que eso lo hubiera salvado. Pero la forma que contrarremató, doblando completamente la pierna de esa forma, sin dirección, en vez de dar un pase o un tiro a gol, teniendo la mitad de la portería abierta para que la metas, para que la revientes, haces un lateral esperando que alguien llegue. No sé qué es lo que quiso hacer. Es muy extraño lo que quiso hacer Aguilar. Aguilara, perdón. Y bueno, si teníamos a alguien, entre comillas, de confianza para tirar los penales, ahora de verdad estamos en un hoyo completamente porque no sé quién pueda tirar los penales hoy en día. No estaba Viñas, por obvias razones, entró de cambio y nos costó mucho trabajo. Fue complicado el segundo tiempo. Insistimos, 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 insistimos. Ellos seguían teniendo los 11 y tuvieron los 11 todo el partido. No fue como en los anteriores partidos que teníamos la ventaja y no la aprovechábamos de 11 jugadores. Y bueno, después de insistir mucho, mucho, mucho y de que Viñas entrara a 30 minutos, se consiguió el gol. Un excelente pase de Leo Suárez. Para mí, en lo personal, Leo Suárez está subiendo mucho el nivel. Está creciendo, le está costando trabajo, pero está mejorando su nivel. A diferencia de los torneos anteriores, creo que está subiendo su nivel. Y el pase que le puso a Viñas para que la desviara con la nuca. Y creo que para todos se nos paró el corazón en ese momento porque nos marcaron fuera de lugar y fue como una pausa en la vida porque después vimos la repetición y vimos que no era fuera de lugar. Entonces esperábamos que no nos lo anularan. Y así fue, no nos lo anularon. Y qué bueno, porque fueron tres puntos de suma importancia. Tres partidos, nueve puntos, nueve de nueve. Y creo que desde hace mucho no se conseguía eso. Creo que desde la época de Ambrís no se conseguía eso. Ni siquiera con Herrera se consiguió eso. Más allá de que él justificaba su mandato con los clásicos, de ganar todos los clásicos, pero bueno, se consiguió eso. Eso no nos da un campeonato. Es obvio que no nos da un campeonato, pero nos refleja que vamos creciendo, vamos mejorando, vamos haciendo las cosas mejores, que no nos está pasando lo mismo que antes. Entonces, tres puntos y nueve puntos en una semana importantísimos contra rivales, digamos, en cierto punto difícil. Tijuana en la frontera siempre es complicado. León se nos ha indigestado en los últimos años mucho, mucho en el propio Estadio Azteca. Entonces creo que fue una semana muy buena, una semana en la que Bruno se acerca cada vez más a regresar, que es importante, más por lo que pasó en el primer minuto del partido contra León. y otra buena noticia que más adelante la platicaremos, la de Nico Castillo. Y bueno, se va recuperando la gente, esperando que se mejore y que la fecha FIFA nos caiga. Fenomenal. Para ese último tramo del torneo, cerrarlo con todo, darlo todo, terminar en el primero, más en el segundo, si mal nos va. Pero terminar en esos dos primeros lugares sería importantísimo de cara a la liguilla. Y sí se ha visto un cambio totalmente en el equipo. Para mí sí se ha visto un cambio. Se ven más ganas, se ve más intención, se ve más hambre. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino. Falta mucho. Como lo he dicho en todos los programas, poco a poco, pian pianito, se tienen que ir consiguiendo las cosas. Se están consiguiendo. Y de a poco lo vamos a lograr. Y esperando que lleguemos al 30 de mayo a levantar el título. Ya sea en nuestra casa o donde sea. Pero levantar ese título va a ser importantísimo en estos momentos. Y más ahora que estamos lejos del equipo. Lejos y se nos hace difícil porque teníamos planeado de cierta forma viajar a Guadalajara, viajar a Mazatlán. Hacer lo que veníamos haciendo antes de la pandemia. Estar con el equipo en todos lados. Pero no se va a poder. Decisión que ya se tomó por parte mía. En lo personal creo que se han estado relajando mucho las cosas en cuanto a la pandemia aquí en el país. Creo que se han mandado muchos mensajes por todos lados. Los medios de comunicación, el gobierno, todo. Erróneos en el sentido de que ya no se habla tanto del virus. No se habla tanto de los contagios. Y creo que no es momento de bajar la guardia todavía. Por tal motivo he decidido no ir con el equipo ni a Guadalajara ni a Mazatlán. Me moría por ir a Mazatlán. Tenía muchísimas ganas después de un año de no estar con el equipo. Pero bueno, hay prioridades en la vida. La vida ha cambiado. Se tiene una familia ya. Se tienen responsabilidades. Y implicaría muchas cosas y mucho arriesgue por un partido. Prefiero no estar presente en esos dos partidos. Que las cosas bajen. Se calmen. Se estabilicen. Y después regresaremos a las canchas con mucho gusto. Pero más adelante hay que tener paciencia. Este no es el último partido de la vida. Así que preferimos esperar un poco. Y nos quedaremos en casa con todas las ganas del mundo. De estar ahí. En el Acron. Este fin de semana. Que se juega el clásico como ya lo habíamos comentado. Esto es un partido difícil. Muy diferente a lo que se ha venido jugando en el torneo. Sabemos que ellos por muy mal que vayan. Van a jugar a ganar. Van a sacar energías de donde no las tienen. Van a sacar impulso de donde no lo tienen. Porque es el eterno rival. Porque es al que le quieren ganar. Porque con esto salvan su temporada. A diferencia de nosotros. Nosotros no salvamos una temporada ganándoles. Nosotros salvamos una temporada siendo campeones. Y ellos sí. Ya lo vimos en diciembre. Cuando nos eliminaron en cuartos de final. Y justificaron todo su torneo pasado. Entonces. Es diferente. Por muy mal que vayan. Por muy. Mal estado en la tabla que tengan. O que solamente hayan empatado cinco partidos. No han perdido. Pero solo han empatado cinco partidos. Entonces. Llevan un mal torneo. Pero eso no los va a detener. Nos van a querer ganar. Se va a complicar el partido. Y yo espero que teniendo a todos los jugadores. Nuestros a punto. Se puede sacar un buen resultado. Es una muy buena oportunidad. Creo que es el primer paso. Para demostrar y consolidar el proyecto de Solari. En su totalidad. Córdoba está en duda. Tiene alguna lesión muscular. Está en pruebas. Estos últimos días se va a estar probando. No fue al microciclo de la selección preolímpica. Entonces se está llevando con pincitas. Hay que recordar que esta dirección técnica. Ahora lleva a los jugadores más lento. No los trata de apresurar. Por lo que ya ha pasado antes. De que se trató de apresurar. Y bueno. Tenemos el caso de Nico Castillo. Que afortunadamente ya tiene la alta médica. Nico Castillo ya lo publicó. Ya lo hizo saber desde Atlanta. Y ya se encuentra en la Ciudad de México. Y bueno. Hay que esperar. Porque no se registró por este torneo. Como ya se sabe. Y hasta julio va a regresar a las canchas. Mejor poco a poco. Llevarlo con calma. Y no apresurarlo. Y no arriesgar su vida. Como se arriesgó la vez pasada. Por la prisa de querer tenerlo ya. Esta semana con el clásico. Pues todo se enciende. Peláez quiso llamar la atención. Y decirle a Henry. Que en algún momento lo quiere en el equipo. Muy categórico. Henry dijo no. Gracias. Paso. Porque sabe lo que representa ir a Chivas. Y lo que ha representado para algunos jugadores. Es que han pasado por el equipo. Y han terminado allá. Hundidos. Derrotados. Y sin ilusiones. Y sin esperanzas. Pero. Creo que Henry es un buen elemento. De la América. Creo que está bien consolidado. Consolidado. Le falta. En el sentido de. En los momentos claves. Marcar la diferencia. Como lo es la liguilla. Donde se le complica. Anotar. Pero. Mientras tengamos jugadores así comprometidos. Es lo más importante. Esperemos ganar. Tengo muchas esperanzas de ganar. De. De que se consolide. Con una victoria. El proyecto. Ahorita. Antes de la fecha FIFA. Y seguir sumando. Es lo importante. Seguir sumando. Para cerrar. Lo mejor posible. El cierre. Del torneo. Falta. Todavía. Gran tramo. Toluca. Cruz Azul. Pumas. Faltan dos de los importantes. Entonces. Lo importante es. Sumar. Ahorita. Y como cada semana. Les recuerdo. Que. Suscríbanse al canal. Suscríbanse. A todas las plataformas. De podcast. Como es. Como es. Apple Music. Apple Podcast. Y ahí nos pueden encontrar. Si se suscriben. Inmediatamente. Van a recibir la notificación. De que se ha subido. Un episodio nuevo. Espera. También. Recuerden. Que. Se deben. Nos deben de seguir. En todas nuestras redes sociales. Para seguir interactuando. Subimos a cada red social. Algo diferente. A lo que subimos. En YouTube. O en Facebook. O en Twitter. O en Instagram. Los esperamos. Los esperamos. La próxima semana. Con. Con la esperanza. De tener la noticia. De que se ganó. En el clásico. Y gracias. Por estar aquí. Estos 15. 20 minutos. Para hablar un poco. De la América. Hablar de la actualidad. De lo que ha pasado. Distraernos un poco. Y les mando un gran abrazo. Esperando verlos pronto. Y esperando. Poder regresar a las canchas. Lo antes posible. Y darles un abrazo de gol. Adiós. Bienvenidos. A este canal. Del crema. Soy el canal. Del mejor equipo. De fútbol. El que a todo equipo. Él le va a ganar. Eso dejemos de un lado. Ahora escúchate. Este podcast. Que te vengo yo a traer. Siéntate. Ponte cómodo. Relájate. Ven a pasarla bien. Rólate ese like. Y también suscríbete.